En la mañana de hoy se ha celebrado un pleno extraordinario donde se ha aprobado una modificación de crédito por un importe de un millón y medio de euros. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 TV Ronda y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. El delegado de Participación Ciudadana, Ignacio Alonso, ha anunciado el calendario que se ha fijado para proceder a la licitación de las estancias que este año formarán parte de Ronda Romántica. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Ronda continúa con la programación de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Cartagima ha decidido volver a impulsar una serie de ayudas para los castañeros del municipio que estarán dirigidas a la adquisición de dosis de Torimo Sinesis. En la mañana de hoy se ha celebrado un pleno extraordinario, como les decía, donde se ha aprobado una modificación de crédito por un importe de un millón y medio de euros, con el voto a favor del Partido Popular y de los dos concejales no adscritos y el voto en contra del PSOE e Izquierda Unida, con la abstención, además de Contigo Ronda y APR. El equipo de gobierno ha justificado la urgencia de esta modificación por considerar importantes las inversiones que se quieren realizar con esta partida de dinero, como son los 250.000 euros que se van a dedicar a la creación de una plaza junto a la Biblioteca Adolfo Suárez o los 16.000 euros para la compra de contenedores o a los colegios, así como en la parte trasera del Teatro Vicente Espinel con una dotación de 30.000 euros o los 120.000 euros para la adecuación del aparcamiento del Campo del Nene. Y a este millón y medio de euros se unen los casi 8 millones de euros que hemos incorporado en obra pública, en mejora de los servicios públicos, que significa que hemos batido el récord de inversión pública durante estos cuatro años, ojo, con la pandemia por medio, en los que hemos dado trabajo a muchísimos rondeños, porque la obra pública al final lo que hace es generar empleo. Y en las obras del antiguo campo de fútbol, de la pasarela, de las obras de la lavela, las obras del conservatorio, las obras de Calle de los Remedios, de Santa Cecilia, de la Virgen de los Dolores, todas esas obras, no voy a seguir porque son muchas, lo que han hecho es no solo transformar nuestra ciudad, sino generar empleo también. Por tanto, a eso se refiere cuando aumentamos el presupuesto de la ciudad. Por eso no puedo esperar. No veo lógico que ningún partido diga que hay que esperar. ¿Cómo vamos a esperar? Ronda no puede esperar. Ronda lleva un ritmo de crecimiento con un trabajo enorme que estamos haciendo desde el tipo de gobierno que no puede esperar. Y por eso estamos consiguiendo logros. Y por eso estamos consiguiendo proyectos importantes para la ciudad. Porque nosotros no esperamos. Y así son las cosas, tal cual. Y es importante, pues es importante que el área de turismo de Ronda, que Soleaza, que Deportes, que todo eso, que Cultura, que todas esas áreas siguen aumentando su presupuesto para prestar mejores servicios a la ciudad. De eso se trata. No se trata de otra cosa. Por tanto, veo incomprensible que el Partido Socialista y que Izquierda Unida voten en contra, de verdad. Lo veo absolutamente incomprensible. Porque esto no tiene ninguna justificación ante la ciudadanía. No tiene ninguna. O sea, que voten en contra de que se aumenten las transferencias a Soleaza, a la Presa Municipal de Limpieza. Después salen y dicen, no, nosotros llevamos la bandera. No llevamos ustedes la bandera de nada. Están votando en contra de que se aumente la partida presupuestaria para mejorar los servicios y, en este caso, a los trabajadores, con las condiciones laborales de sus trabajadores. Ustedes acaban de votar en contra. Después lo pueden justificar como quieran, pero acaban de votar en contra. También acaban de votar en contra de mejorar las prestaciones de servicios que estamos dando a través de turismo de ronda. También están votando ustedes en contra. Están votando en contra de que se realicen actividades deportivas desde la de los deportes. O están votando en contra de que se suplementen los talleres socioculturales. De todo eso acaban de votar en contra. Y después no puedan, no quieran ustedes convertirlo y atacar al equipo de gobierno cuando los que están votando en contra son ellos. El Partido Socialista, Izquierda Unida, que bien ha dicho el señor Martínez, hacen una pinza para ir en contra de todo lo que supone el progreso y transformación de la ciudad. Y estas son las diferencias, fundamentalmente, cuando queremos tirar hacia adelante. Y voy a aclarar, además, también me gusta aclarar, ¿no? Porque en todos estos proyectos hay una cosa que aún todavía el Partido Socialista no tiene claro y que intenta enmarañar y enturbiar y sigue intentando y no lo van a conseguir. Es con el tema de la estación de autobuses, ¿no? La plaza de la estación de autobuses es necesaria, fundamentalmente, y ahora hablaré dentro de la plaza de la estación de autobuses, es necesaria porque, como verán, la pasarela ya está en un avanzado estado de su obra. Que, por cierto, esa que también han votado ustedes en contra, significa un acuerdo con ADIF para suprimir el paso a nivel y que paga ADIF y que paga la Diputación Provincial de Málaga. Nosotros hemos puesto bien poquito ahí. O sea, nos han puesto las dos administraciones. Y, además, lo está haciendo una empresa rondeña, Siderurgia Ronda. Es decir, casi un millón de euros estamos destinando a que empresas locales rondeñas mejoren sus beneficios económicos y redunden en la creación de empleo. Nosotros estamos orgullosos de eso, de votar a favor y de promocionar ese tipo. Porque, como bien se ha dicho aquí, esta propuesta contempla una serie de inversiones que nos parecen perfectas, nos parecen que van en línea de lo que demandan muchos ciudadanos, pero hay una aplicación, completamente la primera, relacionada con la estación de autobuses, que, de ninguna manera, podemos, el grupo municipal o socialista, apoyar. Son ya reiteradas ocasiones las que hemos expresado. La situación tan delicada que está atravesando este proyecto, un proyecto que está paralizado, y es una situación que, bueno, es un pozo sin fondo, en el que no sabemos cuándo va a terminar. Y aquí aparece un crédito de 250.000 euros destinados a ese proyecto, que, como ya digo, está atravesando una situación bastante delicada. Por tanto, solicitamos votar de forma independiente. Si es así... No, no se puede. No tendríamos ningún inconveniente, por supuesto, en apoyar y aprobar la inversión en colegios públicos, en culturas, en aparcamientos, en deportes, sobre asa, pero claro, todo mezclado. Y donde aparece y entra en escena la estación de autobuses, pues realmente motiva nuestro voto contrario. El delegado de Participación Ciudadana, Ignacio Alonso, ha anunciado el calendario que se ha fijado para proceder a la licitación de las estancias que este año formarán parte de Ronda Romántica para el próximo mes de mayo. En este sentido, ha informado que el proceso comenzará el próximo 16 de marzo con la publicación del anuncio. Por otro lado, además, Alonso ha querido destacar que el precio para poder montar estas instalaciones se ha congelado este año a pesar de la subida generalizada que se está experimentando, con la intención de facilitar el montaje de estas estancias y que puedan ser razonablemente rentables. Los lugares escogidos para el montaje de este año serán la Plaza Duquesa de Parcén, la zona exterior del Ruedo Alameda, en el barrio de San Francisco, y la Plaza Pedro Pérez Clotet. Por otro lado, Faustino Peralta, coordinador general de Ronda Romántica, ha explicado que en total acuerdo con los empresarios y sectores afectados, los escenarios donde se desarrollarán las recreaciones y eventos de la fiesta se situarán en el atrio del antiguo colegio del barrio, donde se colocará un escenario y un espacio para hasta 300 personas. También contará con otro escenario más pequeño en el recinto interior de la muralla de Almocábar, con capacidad para unas 150 personas de público. Publicaremos esta solicitación, como digo, el próximo 16 de marzo. Al día siguiente y hasta final de este presente mes de marzo, el 31, inclusive, tendremos como plazo para presentar las solicitudes de aquellos colectivos, asociaciones, entes agroalimentarios y demás que siempre participan en esta fiesta de todos, para que presenten sus solicitudes. Evidentemente, seguiremos llevando el proceso que hemos llevado todos estos años anteriores acerca de estas licitaciones, evidentemente por la reunión de mesa de adjudicación, que está planificada para el 10 de abril. Del 12 al 14 de abril abriremos el procedente plazo de subsanación de aquellos errores e incoherencias que hayan las solicitudes o que se detecten como incompletas en las mismas. El 17 de abril procederemos, al que vamos haciendo siempre con esta licitación de estancias, al sorteo de las pertinentes, en los espacios que hemos distribuido y que a continuación explicaremos a detalle. Este sorteo será a las 11 de la mañana y al día siguiente, justo el 18, haremos la publicación del listado definitivo de estas estancias y asociaciones que hayan obtenido estas estancias en sorteo. Bien, es cierto que el de 19 de abril al 3 de mayo habrá un plazo de presentación de documentación referente a esas asociaciones colectivos que hayan obtenido en el sorteo esa estancia para que presenten en plazo y forma la documentación requerida, que, insisto, es la que habitualmente hemos llevado a cabo y según dicta el pliego de condiciones. Para destacar, varios asuntos referentes a la licitación. Evidentemente, pues, como años anteriores se abrirá también algún posible plazo en caso de que queden desiertas alguna de las estancias según naturaleza, que siempre han llevado… que llevaremos la misma naturaleza y clasificación de estancias que hemos llevado en años anteriores, de quedar desiertas, pues, se abrirá, evidentemente, un plazo para que sean cubiertas por aquellos que queden, que hayan quedado en el sorteo fuera o que queden identificados en una posible lista de reservas. De esta edición también quiero destacar que los precios a los que hemos intervenido y a los que hemos aplicado para estas estancias se han congelado, a pesar de la subida de precios generalizada en el consumo de productos en nuestra sociedad y el coste de la vida, que también se ha encarecido debido a esta tensión inflacionista en la que vivimos ahora mismo y en esta crisis que nos sumergimos, pues, nosotros hemos decidido congelar estos precios con el fin de facilitar a asociaciones y colectivos que, evidentemente, vean una renta y un beneficio. Hemos hablado con los bares que están presentes en el Ruedo de Alameda, hemos hablado con las asociaciones, con las hermandades, en fin, con todos los colectivos para llegar a un acuerdo porque, lógicamente, eran muchos los cambios y no queríamos tomar decisiones sin saber cuál era su parecer. La gran novedad es que la muralla del Carmen se ha descartado, precisamente porque ellos solicitaban que no era un sitio precioso, muy bonito, pero ciertamente incómodo para las estancias, aunque a todos nos guste mucho. Entonces, lo hemos compensado, precisamente, con la novedad de la Plaza Pérez Cloté, que allí van a entrar cuatro estancias dobles de asociaciones, más las cuatro estancias dobles que van a estar aquí, en la Duquesa Parcel, más la pista ecuestre. Creemos que esta zona va a tener un buen ambiente y va a estar muy bien atendida. Además, la demanda es grande, según hemos podido percibir por las asociaciones, mandades y demás, de que quieren montar sus tabernas. Luego, con respecto a los otros colectivos, que podríamos decir, de comerciantes, agroalimentaria y artesanía, como ya ha dicho el delegado, pues, efectivamente, se han duplicado todas las ofertas. Y en el Ruedo de Alameda, alrededor, la mayoría van a estar, tanto las de artesanía como las agroalimentarias, alrededor del Ruedo de Alameda, por lo tanto, el tráfico irá cortado, lógicamente, para dejar los diáfanos, tanto para las estancias estas, como que también para los carruajes, los caballos puedan pasearse con tranquilidad. Si quitamos los coches, ahí, alrededor del Ruedo de Alameda, son unas calles bastante anchas que cabemos mucha gente. Y luego, en el interior de la plaza, allí lo que se va a ubicar es mayormente las tabernas, tabernas de asociaciones, de colectivos, y también de los bares y restaurantes del propio Ruedo de Alameda, con quienes también nos hemos reunido. O sea, que esto es fruto de un trabajo anterior para, al final, poderlo cerrar todo el círculo y creemos que bien. Y ellos han mostrado una actitud absolutamente positiva, de colaboración, y van a participar activamente también en todo lo que allí vamos a organizar. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Ronda continúa con la programación de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, el Teatro Municipal Vicente Espinel ha sido el escenario del taller de la conocida en el mundo virtual como Psicowoman, la psicóloga Isa Duque. Ha dirigido esta charla estudiantes de enseñanza secundaria de la ciudad que han llenado este espacio cultural para participar de la charla titulada Viva el amor del bueno, al que seguirá una parte interactiva donde los propios jóvenes podrán interactuar. Lo hacemos a todos los estudiantes de secundaria, los institutos, y con el taller de la Psicowoman. La Psicowoman va a realizar una actividad en la que ella va a hacer de forma más explicativa esos 10 tips, en lo que es Viva el amor del bueno. Y luego se hará una segunda parte en la que todos los estudiantes, todos los adolescentes, de forma interactiva, irán preguntando sobre toda la parte que se va a desarrollar. Comentar que la Psicowoman y Isa Duque, en conjunto con Cristina Chinchilla, forman ese equipo de la Psicowoman. Y lo que se viene a tratar es todo lo que son las relaciones de educación emocional, la relación de las redes sociales, violencia de género. Y fundamentalmente lo que se pretende desde el Ayuntamiento de Ronda es eso, en esa labor educativa que se tienen que hacer en todas las áreas de igualdad, pues hacerlo con todos los adolescentes y los estudiantes. También se han dejado algunas plazas para todas aquellas personas que no fueran estudiantes, pues poder acceder al taller de hoy. Y bueno, simplemente pues eso, focalizar todo lo que es el tema y las áreas de igualdad y las actividades programadas para el 8M en ese plano educacional para los jóvenes, que creo que son los que más necesitan hoy en día toda esa información y formación en área de igualdad y para ellos está centrada la programación del 8M de este año. La idea de la actividad de hoy, que se llama Viva el amor del bueno, básicamente es como una excusa para hablar de todos los aspectos que preocupan a la chavalería, que están hoy aquí a partir del cuarto de la ESO, 15, 16, 17 años, y crear un espacio donde hay una primera parte que es más así como un poco espectáculo, charla, como un bolillo, donde les voy contando 10 tips o cosas que ojalá me hubieran contado cuando tenía su edad en el marco de promoción de buenos tratos y prevención de violencias machistas. Y hay una segunda parte en la que hacen preguntas anónimas y ya nos centramos como más directamente en las inquietudes que hay de la gente que cae aquí, en la sala, en el teatro. Y luego hay otra tercera parte que sobre todo a través del Instagram, básicamente me van contando, bueno, es una forma muy buena de poder detectar lo que está ocurriendo aquí, si voy en contacto y podemos ir derivando a los recursos que existen aquí en Ronda. Bueno, claro, yo he escrito un libro de 400 páginas que respondo a esto, claro. Entonces, así, respuesta breve, yo creo que se está hablando de la generación Z, sin la generación Z, con unos titulares, muchas veces clickbait, ¿no?, ciberanzuelos, y sabemos que el pesimismo, el miedo y la rabia venden más. Yo, bueno, yo he analizado los estudios que se han hecho, yo llevo más de 15 años en las aulas y yo creo que ahora, más que tener una mirada totalmente pesimista, ¿no?, como a veces se tiene con la juventud. El Ayuntamiento de Ronda tiene previsto promover este año mejoras en caminos rurales de diversas pedanías por más de un millón de euros, según lo anunció ayer la alcaldesa María de la Paz Fernández. De esta cuantía, 250.000 euros, proceden de inversiones puramente municipales y más de 800.000 se corresponden a ayudas que han concedido la Junta de Andalucía a la administración local para estas actuaciones previstas en las vías en las pedanías. Como bien saben, esto es una vía pecuaria que no es competencia municipal y que, sin embargo, a través de acuerdos que hemos llegado con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, con la Junta de Andalucía, nos han autorizado y nos han dado permiso para asfaltarla, arreglarla y, además, el de carreteras. Por tanto, esa colaboración institucional ha sido fundamental para que hoy este equipo de gobierno esté cumpliendo una de esas promesas que es el arreglo de esta cañada real. Se trata de un kilómetro, un kilómetro que se está asfaltando hoy por un importe de unos 40.000 euros y que va a beneficiar a tantos vecinos que viven aquí y que estaban demandándolo continuamente. El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido volver a impulsar una serie de ayudas para los castañeros del municipio que estarán dirigidas a la adquisición de dosis de Torimus sinensis, depredador natural, agente control biológico y único método que se ha demostrado efectivo para luchar frente a la plaga de la Vispilla del Castaño. Es el cuarto año consecutivo que se pone este plan de ayudas en marcha y podrán acceder a las ayudas tanto los productores empadronados como los no empadronados en la localidad, siempre y cuando las extensiones de Castañar se encuentren en el término municipal de Cartagena y las personas interesadas acrediten debidamente que son titulares del terreno. Hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos anunciar las ayudas que se van a poner a disposición de todos los vecinos de Cartagena propietarios de terrenos de castaño a partir de hoy, 3 de marzo de 2023. Las ayudas consisten en la adquisición de dosis de Torimus para combatir la plaga de la Vispilla del Castaño por cuarto año consecutivo, desde que el Ministerio de Agricultura autorizó la suelta de dicho parásito. Las ayudas consisten básicamente con los mismos requisitos que estos años anteriores. Se van a establecer tres tramos de ayudas para los distintos agricultores repartidos en distintas dosis. Una dosis correspondería al propietario que posea una extensión de 0 a 1,5 hectáreas. Dos dosis corresponderían a aquellos que posean terrenos de 1,5 hectáreas a 3 hectáreas y tres dosis a terrenos superiores a 3 hectáreas. Las ayudas van financiadas al 50% por parte del Ayuntamiento de Cartagena y el resto a cargo de los distintos propietarios. Por otro lado, a los no empadronados en el municipio, desde el Ayuntamiento de Cartagena, se va a ayudar a estos agricultores con el 50% de la adquisición de una dosis. Cabe recordar que a los agricultores no empadronados en el municipio de Cartagena deberán de presentar titularidad de dichas parcelas para poder adquirir esta dosis. Por último, recordar que el plazo está abierto desde hoy 3 de marzo hasta el 31 de marzo y si algún vecino quiere adquirir dosis por su cuenta, desde el Ayuntamiento de Cartagena se le facilitarán todos los trámites para adquirir dichas dosis. Juan Orozco ha analizado la actualidad taurina de Ronda y en especial de los dos novilleros rondeños, Juan Carlos Molina el Moli y de Nacho Candelas, donde el primero ha tenido una muy buena actuación en su paso por la plaza madrileña de Vista Alegre y del segundo que logró abrir la puerta grande en Castellar en Jaén. Además, inicia una nueva etapa de la mano del antiguo novillero de Trebujena, Juan Manuel Moreno Tejero, de cara a la nueva temporada y seguir dando pasos en su carrera. En Madrid, en Vista Alegre, incomprensiblemente, pero claro, los que estamos viendo algo del toro pues sabemos que muchas cosas se hacen en los despachos y no delante del toro. Con el novillo mejor presentado, un novillo para darle un par de pullazos, pues estuvo muy bien, muy bien. Era complicado. Muy complicado y además con una, sobre todo aquello, nada más como decimos nosotros, hirvió cuando el mol le pegó un, le tocó al terminar la faena, la remató con un pase por bajo que levantó un burbullo de admiración. Y además hay una foto, hay una foto muy buena de esta periodista norteamericana que es mutadurina, por Nier, ¿no se llama? O más Nier. Me pillas, ahí me pillas. Y hay una foto que es muy bonita, parece un cartel de toro. Sí, la verdad es que tiene ahí una imagen muy bonita. Para nosotros, para mí, para mí, ¿eh? Pero que es complicado, decimos que es contradictorio porque el novillo era bueno, pero demasiado bueno y hubiese necesitado a lo mejor algo de caballo, ¿no? Sí, un caballito, por lo menos un pullazo hubiera necesitado. Después también tuvo la mala suerte de que el compañero, Alceler Quilde, el novillo lo desarmó y ya ahí cambió el novillo totalmente. Sí, lo importante que es, de verdad, una buena liria. Y Nacho Candelas, pues también estupendamente. Y Nacho Candelas, pues, siguió su rumbo y cortó dos orejas en Castellar, la provincia de Jaén, donde tiene un gran grupo de admiradores y, además, que cada tarde que torea, pues, le corta las orejas a los novillos. Sí, sí, va de Puerta Grande, en Puerta Grande. Sí, viendo con Nacho también, se ha cometido también otra injusticia en los despachos, porque en las novilladas estas que van de Andalucía con caballo, hay novilleros que han quedado siempre peor que en las novilladas televisadas de las escuelas de Andalucía, Pedro Romero, y tampoco le han sido elegidos. No lo han premiado tampoco. No, no, pero esto, claro, estamos acostumbrados a los despachos de Andalucía. El mundo del toro. El mundo del toro tiene sus lados ahí oscuros. Claro, y sus lados oscuros. Claro, oscuros. Esperemos que le vayan poniendo los ojos en los novilleros de ronda y le vayan reconociendo lo que se están ganando en la plaza. Claro, y el Moli también torea la final del Bolsín Torino de la Carlota, que es el próximo lunes. Solo recordar que el grupo Entre Amigos, última su puesta en escena para mañana viernes de su nueva obra Ronda Infinita en el Teatro Vicente Espinel, donde se podrán ver personajes ilustres de la ciudad de Ronda pasear por sus tablas. Para ello han contado con la colaboración de numerosos artistas de la ciudad que se podrán ver, como les decía, mañana y el domingo. Pero para ello ha sido necesario muchas horas de ensayo y trabajo. Nos quedamos con unos de esos momentos. Sí, muy bien, Rafaelito. Terminas aquí. Y otra cosa importante, Rafael, te he dicho, no tienes que olvidarte de que la escena tuya sale de aquí y va exactamente por todo el carril hasta allí. Ronda ha fascinado a muchos personajes ilustres. Su paisaje, sus rincones, su emplazamiento los ha terminado cautivando como una maravillosa maldición. A sus encantos han caído rendidos desde viajeros románticos, poetas, novelistas, pintores y demás genes universales. Mía, por ahí aparece uno de ellos, uno de Dandros. Ahora te dice. Aquello tuvo que ser un espectáculo. Aquello tuvo que ser una cosa importantísima, ¿no es? Ah, periodistas, floreros, todos mis amigos españoles quisieron venir al acto. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos parcialmente nublados. Las temperaturas se mantienen y la máxima será de 19 grados y la mínima de 6. El viento soplará a una velocidad de 13 km hora y la humedad relativa del aire es del 14%. Ya saben que pueden seguirnos en 101tv, 101tv.es y redes sociales. Nos marchamos ya y lo hacemos planteándoles una pregunta. ¿Con o sin cebolla? Una cuestión aparentemente inofensiva, pero que puede ser el origen de un auténtico conflicto, porque con la tortilla de patata no se juega y los bandos están perfectamente definidos. Y les hablamos de este plato estrella de la cocina española porque hoy 9 de marzo es su día. Y no solo es importante que lleve cebolla o no, el punto de cocinado es fundamental. Poco o muy hecha, la tortilla de patatas levanta pasiones. Es protagonista de celebraciones, días de playa o campo y de encuentros familiares alrededor de la mesa. Si todavía no tienen decidido la cena, hagan una tortilla de patata. Que hoy es el día y que aproveche. Buenas noches y gracias por estar ahí. Atención chicos, marcha una tortilla, una ración de alcachofa, termina un stick tartar, punto más. Vale, ahí voy. Vale, enfócalo bien. Así. Le damos unos cortecitos por acá. Déjame un plato de trinchero blanco. Gracias.